Hola amigos TVWAT, el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas te invitan a participar en el tercer congreso de biodiversidad y el sexto encuentro internacional de biotecnología. Para hablarnos acerca de estos eventos, se encuentran con nosotros el Dr. Gerardo Díaz Godínez, Coordinador General del Centro de Investigación, y el Dr. Carlos Lara Rodríguez, Presidente del Comité Organizador. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por su invitación. Dr. Díaz, ¿cuál es el principal objetivo del encuentro? Ok, la biotecnología es una de las áreas multidisciplinares más importantes que se están encargando actualmente, junto con otras por supuesto, de tratar de recuperar nuestro medio ambiente, de hacer uso de los recursos naturales de una forma sostenible, y entonces este encuentro de biotecnología tiene la finalidad de reunir especialistas en el área de todo el país, y también tenemos visitantes de otras partes del mundo, para consensar, para conocer los avances que se tienen en la biotecnología, para ponernos al día en cuanto a esta área. Muy bien. Dr. Lara, ¿quiénes están organizando estos importantes eventos? Los eventos están siendo organizados con el apoyo de la Secretaría de Investigación Científica y de posgrado de nuestra universidad, así como los distintos cuerpos académicos que conforman el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, que son tres cuerpos académicos, dos de ellos consolidados y uno en consolidación, son los que estamos organizando estos eventos. Muy bien. Dr. Díaz, ¿a quiénes está dirigido el importante congreso, el importante encuentro y en dónde se va a realizar? Muy bien. Este encuentro internacional de biotecnología está dirigido a estudiantes principalmente de licenciatura, de maestría, doctorado y postdoctorados o estancias sabáticas que estén relacionados con el área de biotecnología. Por supuesto, también todos los investigadores científicos que se desarrollan en esta área, tanto del país como del mundo. Afortunadamente tenemos ya un impacto, un impacto en muchos países. Entonces, ya es conocido nuestro evento. Claro, es el, perdón doctor, es el sexto congreso. Así es, es la sexta versión de este encuentro y se va a realizar en las instalaciones del campus rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Principalmente las conferencias se van a llevar a cabo en la sala audiovisual de la infoteca y en el Auditorio Carvajal Espino. Además, también la sesión de carteles se presenta en el lobby del CSU. En las anteriores versiones de este encuentro, ¿cómo se ha dado la participación? Hemos ido creciendo. El primer encuentro pues tuvo una participación considerable, pero afortunadamente cada año se va incrementando. Nosotros vemos que se está incrementando en un 10 hasta 15% cada año la participación de estudiantes y de investigadores. Aunque también ya sabemos que durante seis años nos han seguido grupos importantes de universitarios que vienen de, por ejemplo, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Oaxaca, Chiapas, de muchos de los estados. Ya hay gente que siempre participa con nosotros y cada año se van sumando nuevos. Muy bien. ¿De dónde van a acompañarnos los especialistas y qué temas se van a analizar en el encuentro? Bien, tenemos invitados internacionales que van a dar conferencias magistrales, principalmente uno de Estados Unidos, otro de Uruguay y otro de Colombia. Vamos a tener también la participación de investigadores de mucho renombre, también de calidad internacional, mexicanos. Entonces, también tenemos conferencias magistrales de ese tipo y la participación de todos los estados de la República con investigadores y estudiantes en trabajos libres. Se va a llevar a cabo del día 2 al día 4 de diciembre, que ya estamos próximos. Sí, claro. Muy bien. Doctor Lara, ¿cuál es el principal objetivo del tercer congreso de biotecnología? ¿Los temas que se van a analizar y de dónde nos van a acompañar los especialistas? Bueno, como lo habías comentado inicialmente, nosotros nos encontramos realizando nuestra tercera versión de este congreso, iniciamos en el 2017 y bueno, el objetivo principal es proporcionarles a los estudiosos de todos los enfoques de interés de la biodiversidad, desde el estudio y la conservación y el manejo de los recursos naturales, la oportunidad de venir a discutir todos aquellos enfoques hacia todos los niveles, desde estudiantes de licenciatura, posgrado y los profesionales, y la intención es esa, discutir todos los enfoques en el estudio de la biodiversidad mexicana en particular. ¿De dónde van a venir los especialistas? Bueno, los especialistas, los magistrales, en cada versión tenemos a tres invitados magistrales, particularmente de nuestro país. En esta ocasión nos visitan tres investigadores, dos investigadores de la UNAM y una que está en un centro de investigación, una unidad periférica de la UNAM, que está aquí en Tlaxcala. Perfecto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este congreso, doctor? Ah, bueno, el congreso se lleva a cabo desde su primera versión, del 2 al 4 de diciembre, es decir, comenzamos el lunes y finalizamos el miércoles. Muy bien. Para finalizar, doctor Díaz, le voy a pedir que invite a todos los que nos están viendo y a los interesados, claro, para que se acerquen a estos importantes eventos, tanto al tercer congreso como al sexto encuentro, en donde se realizarán estos eventos, algún número de teléfono, horarios, fechas o correo electrónico que tengan. Claro que sí. Bueno, tenemos la oportunidad de este micrófono para poder hacer la invitación a todos aquellos interesados de la comunidad científica, incluyendo estudiantes y profesionales, investigadores y también al público en general que pueda asistir a las conferencias que vamos a tener, tanto magistrales como en trabajos libres, a estos dos importantísimos eventos que impactan directamente en tratar de mejorar la calidad de vida, la calidad del planeta y que se va a llevar a cabo del 2 al 4 de diciembre en las instalaciones del campus rectoría de nuestra máxima casa de estudios. ¿Algún número telefónico de contacto? Así es, el número telefónico de contacto es el 248-48-154-82, que es del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas y pueden ustedes encontrar información al respecto en la página de internet de nuestro centro de investigación, que es www.cicb-uatx.com. Es así como concluimos esta importante entrevista, amigos TVWAT. Agradecemos la visita y el tiempo del Dr. Díaz y el Dr. Lara. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por su atención. No olviden visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.